Hola chicos y chicas, bienvenidos un jueves más aquí a mi canal. Feliz jueves a todas. Y pues eso, esta semana me está siendo más complicado, pero he aprovechado un minutillo que tengo a la pequeñita durmiendo la siesta y digo, le hago la intro y tenía un vídeo preparado, pues eso, que me fui la semana pasada con mi niña a grabar la decoración de primavera, tanto de la tienda Casa, que tienen cosas muy bonitas, como de Teddy. En las dos tiendas pues encontramos muchas cosas de conejitos y muchas cosas de Pascua. Y bueno, presentaciones de cómo hacer una mesa de primavera, una mesa así más primaveral y cosas muy bonitas. Así que si no te quieres perder, pues eso, que nos vayamos de tiendas juntas. Hoy que hace un día así nublaillo por aquí por Andalucía, está el día feillo, parece que es invierno otra vez. Y que te tome el cafelico en tu mesa camilla, en tu brasero, en tu estufa y que me veas un ratillo. Y eso, estemos tomándonos el café juntas, pues que nos vamos de tiendas, nos vamos de tour por Teddy y por casa. A ver si ya empieza a mejorar el tiempo, a subir las temperaturas y nos dan ganas de comprar estas cositas de decoración de primavera. Si no te quieres perder este tour por las tiendas, con mi Jimena de comentarista, quédate donde estás. Y como se dice, ¡dentro vídeo! Bueno chicas, estamos en la puerta de Teddy, que ya pone todos los cartelitos de Feliz Pascua, Feliz Pascua. Y vamos a entrar a ver toda la decoración y todo lo que hay de primavera. Pues ya eso, de cara a la Pascua, pero a primavera en general. Vamos a ver un poquito la deco que hay. Si me da tiempo entraré también a Gis o a casa, espacio. Pero bueno, nos vamos a centrar un poquito más en las cositas de Teddy. Así que vamos para adentro. Mira, cosas para el jardín. Mira qué chulo. Mira. Esto es para que beban los pájaros. Como una fuente de piedra. Esta flor me gusta mucho. Diecisiete euros. Es muy chulo. Eso es caro. Es carito, sí. Mira, Jimena. Libretas de cotejo. Y hay también para hacer, mira, libros. Para pintar. De la primavera. Las cajitas de huevito de Pascua. Espera, hija. Y el conejillo está muy gracioso. Mira este qué guay, Jimena. Cuatro cincuenta y cinco. Este es muy chulo. La flor esta. ¿Qué, mi amor? Voy. Este está precioso. Este es de conejo. Tres euros. Caja de galletas. Servilleta. Las cestas. Estas cuánto valen. Estas valen tres cincuenta y cinco de fieltro. Y estas de cartón. Dos cincuenta y cinco. Bueno, aquí tenemos relojes. A diez, a ocho euros. A ocho. ¿Cómo vemos esto? Sí, mi vida. ¿Qué más cosas hay? A ver, esta cajita me encanta. Tres cincuenta. Es preciosa, ¿verdad? Le falta el palo. Esa manzana no es de su color. Es roja la manzana. ¿Verdad? Sí, mi vida. ¿Verdad? 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 Mera, qué bonito. Mera, qué bonito. Mera, qué bonito. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Conjillos diminutos. Qué gracioso. Qué gracioso. Mira, esto es una guirnalda de luces. 6,95. Los pollitos. 2,45. Mira, este parece de verdad. 2,55. Eso es muy gracioso, ¿verdad? Eso es muy gracioso. Parecen de verdad. Ponlo ahí. Que vamos a ver más cosas. Mira, aquí hay más cosas. Las pajitas, las bolsas. Mira. Mira qué cookie. Mira qué cookie. Qué cookie. Mira, los de madera. Este me lo llevé yo el año pasado. Que queda precioso. Ese queda súper bonito. Es de hierro. A ver. Esta zona es 4x3. Compras 4 y te llevas y pagas 3. Esto es una bandejita. Y este es un conejito. Es un conejito muy chulo. Mira, esto es muy gracioso. Esto es para las servilletas. Esto vale 1,95. 2 euros. También está en color madera. Que vale 1,50. Pues mira, esto está muy bien. De madera. Ese de morado es muy chulo. Hay morado. Hay blanco. Hay amarillo. Pues 2,4 por 6 euros te llevan los 4. Y este sí vale 1,50. Por 4,50. Por 4,50 te llevan los 4. ¿Ya te quieres ir, hija? También hay de conejo. Y para las velas. La vajilla es muy chula. En tono amarillo con flores. 4,95. Con la tetera. Estos bancos muy graciosos. Mira, por aquí hay más conejos. Idea para poner ahí los conejillos. Muy graciosos. Y por aquí hay huevitos pequeños que no pesan nada. Hay de esto de fieltro para poner en la mesa un euro. Hay muchas cosas, ¿verdad? Mira este. 2,50. Está muy cuqui. Mira esto. Huevitos emplateados y endorados. Esto que vale. 2,29. Voy a poner el nombre de la persona. Y aquí también. Por 6. La orejita. 1,75. Vente, ven. Vamos a ver si vemos más cosas. Idea de mesa. Con las ramitas. Qué mono. Vente, Jimena. Esa estantería es muy chula. Y aquí más ideas de mesa. ¿Te gusta? Y bueno, chicas. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Ya habéis visto las cositas que hemos visto. Las cosillas que hay en la tienda. Hay muchas cosas de Pascua, de decoración de Pascua. Yo sí voy a poner, voy a adornar mi casa. Voy a darle unos pequeños toques primaverales. Con flores y con conejitos. Pero voy a aprovechar muchísimas cosas de las que tengo del año pasado. Porque estoy en plan ahorrativo. No quiero gastar mucho. Pero sí, voy a decorar mi casa. Quiero que me pongáis en comentarios si os gustaría que grabe todo. Pues en general, en un vídeo. Lo que voy a poner. Los detallitos que voy a poner en la cocina. Los detallitos que voy a poner en el salón. Y los detallitos que voy a poner en la habitación. Si os gusta que os grabe en general en la casa. Todo lo que voy a poner de ya más primaveral. Y más de cara a Pascua con conejitos. Pónmelo en comentarios. Y yo estilo así vlog. Os lo grabe un día. Toda la decoración que vaya a poner de primavera. Y os lo pongo por aquí por el canal. Que sé que os gustan mucho los vídeos de decoración. Pero bueno. También sé que hay mucha gente que les parece una chorrada. Pues decorar de conejitos. O decorar de Pascua. Para temporadas así pequeñas. Como cuando decoré en San Valentín. Pero yo es que disfruto. Entonces ponedme en comentarios por favor. Si queréis que os lo grabe o no lo grabe. Y yo pues. Yo decorar voy a decorar. Porque me hace feliz a mí. Pero que cojo la cámara y yo lo grabo o no lo grabo. Depende de lo que me digáis. Así que nada. Que os espero en los comentarios. Que me digáis lo que queréis. Que feliz jueves a todas. Y que nos vemos muy prontito en el siguiente vídeo. Que creo que voy a subir vídeo extra. Este domingo. Este domingo a las 4 de la tarde. Os espero también por aquí por el canal. Y os voy a subir vídeo extra de una tienda nueva. Que van a abrir aquí en mi ciudad. Y que nos vamos a ir juntas a la tienda. Os lo voy a grabar todo. Y vamos a ver qué precios tiene. Estilo así a primar. Pero una tienda completamente nueva. Que no la había escuchado yo en mi vida. Ni había escuchado ni el nombre ni por asomo. Así que si no queréis perder el vídeo del domingo. Estás preparado. Porque nos vamos de tour. Por una tienda nueva. De decoración de ropa. De cosas monísimas. De papelería. Que me encanta. Así que muy atenta al canal. El domingo a las 4 de la tarde. Hora española. Os espero otra vez por aquí por el canal. Un besazo enorme. Y nada. Lo dicho. Que feliz jueves. Que ya estáis ahí ahí. Ya estamos oliendo el fin de semana. Así que... ¡Chao!